de dos plazas, 25.000 pesos. Tienen un 15% de descuento. Todo esto en Bianquería, que tiene tres direcciones. ¿Cuáles son las tres direcciones? Pero en Iarana, Marconi, esquina 11 de septiembre, y Alem, esquina Sarmiento. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, ahora estamos debiendo un montón de mensajes que en un ratito vamos a tratar de leer, de compartir. Hay muchos que nos dicen, sí, acá está lloviendo, nos dicen distintos barrios y efectivamente la lluvia se ha hecho presente en distintos sectores. Tranquilo por ahora, lluvia tranquila, pero en otros sectores de la provincia de Buenos Aires, durante la madrugada ya hemos tenido un milimetraje importante. Cambiamos de tema ahora, nos vamos para Expo Agro, nos vamos para la zona de San Nicolás. Ustedes saben, Rodolfo no está con nosotros porque se fue precisamente a San Nicolás, a Expo Agro. Recuerdan ustedes que hemos hablado muchas veces de los silo bolsa rosa. El silo bolsa rosa lo compra la gente del campo y cuando compra ese silo que lo fabrica la gente de Ipesa, bueno, está colaborando en la lucha contra el cáncer de mama. Inclusive también una parte viene para el hospital Ramón Santa Marina. Justamente, Rodolfo Bianchi, en Expo Agro, así hablaba con el responsable de Ipesa, de Ipesa Silo, Mariano Clás, y así lo presentaba. Era por el tema silo rosa, básicamente, cómo están trabajando, cómo ha sido el año pasado. Bueno, silo rosa es una realidad, es un producto que habíamos empezado con mucha timidez porque era un producto nuevo, sin embargo hoy ya llegamos a las 10.000 unidades y muy orgullosos de que año a año esté creciendo. Como sabés, este producto sale de el mismo precio que la bolsa blanca y nosotros donamos 10 dólares por cada bolsa vendida al abrazo argentino, la solidaridad hecha a bolsa. Donamos 10 dólares, como te decía, 8 van para Fundaleu y 2 van para el hospital Santa Marina de Tandil, la sección oncológica infantil. Llevan varios años, digamos, se vienen cumpliendo las proyecciones que ustedes tenían. La verdad que superó, superó toda idea, como una idea empieza muy singular y hoy ya se potenció y la realidad es que hoy vas caminando por las rutas argentinas y ves las bolsas rosas y ves la realidad del chacarero sumándose día a día. ¿Y qué se siente cuando ve eso? Y un orgullo muy grande, sobre todo cuando empezamos con la idea, tímidamente por el color, por qué va a pensar el chacarero y hoy me piden rosa, dicen quiero la bolsa rosa, quiero ayudar, quiero colaborar. Solidaridad en serio. Solidaridad en serio. Bueno, el campo, el chacarero siempre fue solidario, siempre estuvo ayudando y hoy lo está demostrando con la bolsa rosa. En esto de innovar, ¿en qué desafíos trabajan desde IPESA? Escuché por ahí que están en algún proyecto sobre plásticos. Bueno, siempre estamos innovando. La bolsa de silo empezó con una bolsa de 4 pies y hoy ya estamos en bolsa de 12 pies, haciendo todas las medidas y tenemos un departamento de innovación que está continuamente modificando materias primas y combinando para tener mejores productos de calidad y sacando productos nuevos. Seguramente de acá a fin de año vamos a tener dos o tres productos nuevos de alta calidad. ¿Cuál es la proyección para el 2020? Bueno, esperemos que... Tuvimos un año de una muy buena cosecha y la proyección es que vamos a tener una muy buena cosecha también y esperemos que el clima nos ayude y podamos tener un superávit de cosecha, ¿no? Un tema que preocupa es el plástico residual, es lo que queda después de abrir el silo. ¿Cómo se resuelve eso por el lado de ustedes? Bueno, nosotros tenemos dos empresas asociadas que hacen el reciclado, el retiro y el reciclado de la bolsa y lo transforman en materia prima para hacer caños de aguada o otro tipo de bolsas de residuos y aparte ahora hemos firmado un convenio con la Fundación Techo, con una empresa que se llama Leaf, que está haciendo mochilas en base a las bolsas recicladas. Así que, bueno, los invito a todos a sumarse también a este proyecto. Hablando de ventas y mercados, ¿cómo fue 2019 respecto a la exportación? ¿Y qué perspectivas hay para este año teniendo en cuenta las condiciones? Bueno, el año 2019 fue un año muy bueno a nivel mundial, hemos crecido nuevamente y la proyección del 2020, bueno, hoy tenemos una realidad que es el mundo está en una situación media extraña con el coronavirus y todo eso, pero creemos que vamos a tener también otro año más de crecimiento. ¿Destinos? Destinos de Estados Unidos, Australia, Canadá, Europa, África. Lo que nos pone orgullosos es trabajo argentino en todo el mundo, eso es mucha satisfacción. Bueno, ahí estaba Mariano Clás, es el titular de YPES Asilo. Lo que más nos importa aquí desde Tandil que fue efectivamente el municipio de Tandil junto a la empresa YPES Asilo y acá hay un hombre de Tandil que es Lalo Malinarich, que ha sido el gestor, de alguna manera el que unió las partes para que desde esta empresa, una empresa privada, tenga esta visión solidaria para que por cada Silo Bolsa Rosa que se compra, 10 dólares van para la ayuda contra el cáncer, 8 dólares Fundaleu y 2 dólares vienen para Tandil para el Hospital Ramón Santa Marina. Mariano Clás, el titular de YPES Asilo, ahí junto a Rodolfo Bianchi que está desde Expo Agro. Señoras, señores, hablando de cosas del campo, nos vamos a ver.